Bueno, hoy nos amanecemos con este día, no sé si lo veréis bien. Ayer estuvimos comprando plantitas para el jardín de casa y se me olvidó comprar la arena para ponerlas, así que como hoy es festivo en toda Barcelona vamos a aprovechar y vamos a ir a dar una vuelta con los peques. Ya tengo todas las vainas de casa hechas, toda la comida preparada y todo lo demás. A falta solo de llegar y ponernos a comer. Nos vamos a ir a Mataró, me parece que es. Sí, creo que es Mataró. A un centro de jardinería que es muy grande, a ver qué encontramos por allí. Y bueno, contaros que Naroa está bonita, se ha pasado toda la noche con fiebre. Y bueno, le acabo de dar ahora mismo un jarabe para la fiebre. Tiene un poquito de tos y mucos. Y se ha juntado también con el tema de los dientes. Ya le ha arrancado un diente. Se le ven una de las dos puntitas solo. Y nada, no sé si aguanta vida. No, no sé, no, no sé. Muy lejos, pero... O sea, la verdad es que me sabe muy mal porque como se encuentra mal, no puedo hacer nada por ello. Pero bueno, es que se me ha enviado las cartuguitas ahora mismo, antes de manzarme, es la comida de Naroa. Como siempre hago una de las dos puntitas. Me dejo una de las dos. ¡Vamos! 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 Esto es enorme, tienen un montón de cosas. Y esta gordita que se ha quedado, torpidita encima, pobrecita está súper cansado. Mira Gordi, ¿quieres tomar el agua? Mira. Anda. Esola, toca el agua. Madre mía, esto es enorme, hay un montón de cosas. Mira. Venga, una. Vamos, ¿os han echado ya? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Así nos tenemos que ver. Nos hemos vuelto locos y, bueno, no hemos comprado muchas cosas. Hemos comprado este rosal. Es un rosal... No, nada. Es un rosal trepado. Y tenemos ya uno puesto allí y teníamos ganas de tener otro, pues, para que hicieran un arco y cerraran una parte del marín. Hemos cogido esto y un par de cositas más, para poner en la mesa de gente, como si tengo que hacer el clip con la parte del clip, cuando lo tenga más o menos acabado, os lo enseñaré a ver qué es esto. Yo creo que va a quedar bastante bueno. Así con esto, nos vamos ya ahora para casa a comer. Me desvío hasta la próxima. Me dices adiós a los chicos. Bueno, esperamos que os guste el vídeo y hasta la próxima. Muchos besitos. Adiós.